parece que empezó ya a grabar entonces le damos sí, de hecho bueno, saludamos a todos quienes nos acompañan hoy día esta es la empezada ya de costumbre que es entre que configuramos y nos conectamos otra semana más otro capítulo más, creo que vamos al cuarto o quinto ya perdí la cuenta y lo que nos convoca hoy día en la quinta edición lo que nos convoca hoy día efectivamente ya es un tema que durante la semana anterior nosotros lo estuvimos adelantando que tiene que ver con el quinto retiro que todo hacía presagiar que a través de la Cámara de Diputados este iba a ser aprobado por el costado de la posición que tiene el gobierno y que se iba en cierta medida a lograr un quinto retiro nuevamente quizás siendo este el último ¿ya? cuento corto el gobierno sale rápidamente ¿cierto? evidentemente esto no lo hicieron durante la noche sino que tiene que haber sido algo planeado con mucho más tiempo quizás madurado en otro círculo ya trabajando sobre el tema de los retiros como una apuesta política efectivamente pero también una posibilidad de ordenar lo que significan las ayudas ¿ya? aquí el tema una cosa es que podamos ver nosotros siempre el tema que tenga que tiene relación con las pensiones pero una cosa distinta es la solución ática que se está generando en torno a las diferentes dificultades económicas por las cuales cruza la población y en ese sentido el quinto retiro venía como anillo al dedo para parte de la población hay que señalar que el anterior retiro para quienes lo retiraron estuvo sujeto a impuestos de parte del servicio de impuestos internos en una medida bastante draconiana digamos porque primaron efectivamente argumentos económicos y lo más extraño que de esa medida nosotros tenemos inflación ¿ya? esa es una de las explicaciones económicas que hay en este minuto Fundación Sole está transmitiendo en vivo y está abordando un poco esta dinámica quizás después si tiene tiempo revise Fundación Sole para tener un poco el pulso de lo que significa esta medida en términos económicos más allá de los titulares ¿cierto? y las bravatas que se generan en el Congreso el gobierno población etcétera ¿no? medios de comunicación estrictamente ya donde ha tratado de llevarse una se ha tratado de generar un escenario de oposición en los medios de comunicación en consonancia con bueno el resto del mundo todos sabemos los medios de comunicación son hegemónicos tienen dueños ya responden a políticas personales ¿no? o en este caso de partidos etcétera si alguien pregunta ¿cómo se puede saber eso? bueno hay una serie y una gran cantidad de documentación científica de distintas universidades y centros de investigación que tocan este tema así que si le parece le recomiendo que busque simplemente la propiedad de los medios de comunicación y ya desde el 90 con María Luisa Monqueber ¿cierto? la ex-ractora de la Universidad de Chile periodista ella ya de ahí en adelante empieza a ser todo un un peinado digamos de lo que es la propiedad de los medios de comunicación y cómo esto influye y en este tema en el quinto retiro no fue menor así como también en otras situaciones políticas que iremos revisando a lo largo de nuestro programa que por esta vez trataremos de que sean cuarenta minutos Don Juan ¿cómo está usted después de esta larga introducción? Yo estoy con esa sensación triste de te lo dije porque en Después de hace ya unos meses atrás hay varias publicaciones pueden revisar en la página de Facebook pueden revisarlo también en Instagram tenemos nuestra página bueno tenemos el canal de YouTube de SpailaTV punto com ahí nos buscan y qué sé yo tenemos varios programas pero en todos los medios nosotros dijimos que no se iba a aprobar un quinto retiro hoy día en la mañana ya la comisión correspondiente no lo aprobó no aprobó la modificación en realidad constitucional para discutir el quinto retiro y es triste porque uno siempre le apuesta en esa circunstancia a no tener razón o sea lo ideal hubiese sido haberse equivocado ¿por qué? porque evidentemente por las circunstancias económicas actuales muchas familias necesitan necesitan y necesitamos el quinto retiro entonces esa es una noticia triste lo otro es que además se hace con yo diría con mala fe porque la discusión era larga recuerden que en diciembre en los primeros días de diciembre Pamela Giles junto con otros diputados de la república introducen el proyecto de ley del quinto retiro pasa diciembre enero febrero marzo tres meses en esos tres meses el nuevo gobierno que asume o en ese tiempo por lo menos no anuncia que va a tener un proyecto distinto solo dicen que lo van a considerar que quizás sí quizás no no hay una definición taxativa de sí o no y este último día o sea teniendo todo este tiempo introduce este nuevo proyecto de ley y no lo introduce por la comisión respectiva que es la comisión de constitución sino por la comisión del trabajo y introduce entonces a través de la comisión del trabajo pone a los diputados en la disyuntiva de discutir o el quinto retiro o el proyecto de ley que le dan un carácter un poquito más amplio para que no aparezca directamente confrontado con el quinto retiro pero nos pone la disyuntiva de elegir o uno u otro y esa es la segunda noticia que yo creo que es que es grave que es grave porque esto fue lo mismo que se le criticó al gobierno de Viñera el Frente Amplio el Partido Comunista el Partido Socialista parte de la democracia cristiana criticaron permanentemente al gobierno de Viñera por hacer este tipo de cosas por introducir paquetes de medidas en último minuto enturbiar la discusión se le acusó de antidemocrático por eso etcétera entonces repetimos una práctica que condenaron y lo tercero que a mí me parece triste es que en esto el Partido Comunista de Chile decide alinearse completamente con el gobierno no darle ninguna oportunidad al quinto retiro cerrar filas y presentarlo como un bloque es decir o sea en el fondo nosotros no vamos a apoyar el quinto retiro cuando hacía ya hace un mes estaban en 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 debate interno sobre el problema la última semana dijeron que en realidad estaban en una introspección donde iban a considerar seriamente el tema entonces no hay un un comunicado que diga mire producto de la reflexión no no simplemente salen diciendo vamos a rechazar el quinto retiro entonces son tres elementos terribles creo yo porque más allá del que ya lo vamos a tratar pero más allá del contenido del de lo que propone el gobierno continuamos dentro de las mismas prácticas que criticamos del gobierno de Sebastián Piñera y que criticamos estos 30 años o sea todavía estamos en la lógica de demandar no son 30 pesos son 30 años porque en esto hay creo yo afectación a la dignidad de las personas a la dignidad del pueblo para mí eso es porque en el fondo la argumentación de Marcel del detectable ministro de Hacienda del detestable si no quiero no quiero continuar pero ¿por qué detestable? porque primero cuando fue director del presidente del Banco Central y hubo que pagar el cuarto retiro las AFP en el fondo no tenían líquido para pagar ese dinero porque ese dinero en realidad no existe en términos de plata existe en términos de bonos acciones etcétera que están colocados en la bolsa de valores y el Banco Central fuera de la propia legislación que lo rige fuera de la normativa que lo rige emitió dinero que se las prestó a la AFP para pagar ese ese monto saliéndose del marco jurídico pero además él ha sostenido permanentemente que esto no es una solución porque afecta al país y él siempre se ha puesto del lado de la empresa en defensa de la AFP entonces ya esto es nada más que creo yo la confirmación de los peores temores que podíamos tener de repetirnos el plato con un gobierno antipopular con un gobierno que no no tiene ni siquiera empatía yo ni siquiera estoy hablando aquí en términos saliéndome del cuadro político estoy hablando aquí de la empatía necesaria para entender a tu propio pueblo o sea como no vas a entender que es necesario para mucha gente que ha estado cesante que ha estado viviendo de pequeños trabajos que ha estado ahí teniendo pega dos meses tres meses luego le llega la cuenta de la luz del agua que tiene que pagar el colegio a los niños cómo no te puedes poner en el lugar del otro que era el gran discurso del gobierno de Boris pongámoslo en el lugar del otro seamos empáticas pero eso tiene que tener una traducción práctica entonces para mí Antonio es un día triste triste para el país triste para el pueblo de Chile porque en realidad los que sí que estén están muy contentos son la AFP y los bancos pero eso yo creo que que se nos desarma todo un mira tú y yo somos súper críticos de pronto y podemos tener como haber tenido cuero de chancho por decirlo así y han dicho bueno este gobierno tampoco hay que pedirle tanto pero yo me trato de poner en el lugar de las personas que se esperanzaron con este gobierno votaron por este gobierno sin tener gol político sin sin pertenecer a un partido de gobierno sino que fueron como ciudadanos a votar y dijeron aquí sí van a haber cambio y qué sé yo ¿cómo le golpea esto a esas personas? y no hay respuesta no hay la respuesta es súper institucional los argumentos que se usaron son argumentos que ya escuchamos cuatro retiros anteriores que la inflación que había irresponsabilidad de parte de los ciudadanos que los ciudadanos usan todo en el consumo que había que proteger a la institucionalidad todo eso lo escuchamos cuatro veces antes no hay nada nuevo en el panorama y eso es lo triste ¿qué me dice usted? bueno mira respecto del quinto retiro se ha demorado tanto entre el no cuarto sino que el sí tercero el cuarto no hubo y el actual que yo creo que el panorama económico no puede ser más triste ¿ya? entonces el quinto retiro efectivamente en términos de capitalización o sea dinero en el bolsillo sin duda que una gran lástima sin tratar de tampoco defender lo indefendible o lo que uno tenga como posiciones quería destacar el gallito que hicieron ¿ya? ¿qué es lo que quedó descubierto a partir de esto? en el ámbito social ya estamos claros creo que Juan ha sido enfático y clarísimo en el impacto social que esto significa hay que decirlo no son el quinto retiro es algo que tiene que ver con las AFP el bolsillo de las personas ya en esta fase es menor al total ¿ya? un dato solamente para poner para tener un elemento comparativo ¿ya? es que recuerden ustedes que el retiro era de lo que hubiese hasta cuatro millones pero nadie sacó cuatro millones ¿eh? entonces no no es que hayan aparecido miles de cuatro millones dando vueltas en la economía por lo contrario estaba siendo sujeta ¿cierto? a las presiones internacionales entonces por ese lado efectivamente quedan quedan descubiertos y en deterioro una postura política en torno a esta a este valor político que significaba ¿cierto? la empatía pero por otro lado está lo institucional ¿ya? si bien estamos claros que este gobierno no iba a ser la excepción respecto de lo que se ha hecho porque seguimos dentro de las mismas leyes del juego el gobierno siempre va a ser conservador en su postura dadas las leyes que lo rigen no es un gobierno de transformaciones prueba de eso es que existe la subsidia el subsidio ¿ya? entonces no no va a haber mucha transformación mientras existe el subsidio que no tiene nada que ver con la ayuda ¿no? es solamente una política que beneficie el mercado y en ese sentido lo institucional ha mostrado varias cosas voy a dejar solamente tres acá o dos que me parecen a mí que son relevantes en este sentido mira tirarle un salvavidas de cemento a alguien que se está ahogando no es una buena idea creo que eso es la propuesta que se ha configurado desde el gobierno a través del congreso en relación con la con la AFP la AFP con esto han recibido efectivamente un salvavidas de plomo o de cemento es una industria que está acabada que está transitando una modificación de esta en este sentido no lo más probable es que contra el reloj se resuelva una una nueva un nuevo escenario para las pensiones distinto al que tenemos ahora eso es inevitable lo que se ha hecho ahora en cubrir una serie de elementos generados por el sistema lo voy a simplemente a decir rápidamente bueno por un lado también aquí están incluidos los los cesantes que tengan una acreditación respecto a la cesantía y en un porcentaje de lo que es su sueldo del 70% superior hasta abajo a llegar a un 50% que es lo que se podría pedir pero por otro lado están los deudores de pensión alimenticia que ya lo hemos visto varias veces explicado en televisión deudores de instituciones de salud los que pretendan acceder a subsidios o a la adquisición de primera vivienda deudores hipotecarios servicios básicos no cubiertos por los subsidios y además los deudores financieros a entidades bancarias y no bancarias ¿cuáles son las no bancarias? es una gran pregunta la por ejemplo COPEUS COPEUS es una bancaria pero da préstamo se fijan entonces en la institucionalidad ahí hay una manga ancha que se podría explicar y que efectivamente para quien se maneje en los vericuetos de la ley podría sacar algo pero nadie lo va a hacer digamos es un trámite largo ¿y qué es lo que hace esto? bueno redirecciona una alternativa que antes quedaba la libertad de cada uno ¿no? uno recibía la plata y veía lo que hacía con ella general creo que harto se gastó en lo que es la inversión en la casa ¿cierto? ferretería etcétera pero en el resto del país no fue así ¿cierto? desde comida hasta tratar de sobrellevar una situación adversa como era la pandemia cuando se produjeron los retiros pero lo que yo decía era el aspecto institucional uno fue salvavidas de cemento que se le da a las ISAPRE ¿ahora qué? esa es la gran pregunta ¿no? ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo resolvemos el tema de las pensiones a partir de este de este nuevo retiro distinto que presenta el gobierno porque ya está en escena ¿no? ya fue aprobado para discutir así que ya está en escena ese es el primer elemento pero el segundo elemento es y es lo que también consignó Juan a pesar de que él no quería ir a la parte institucional pero la tocó varias veces y el mejor ejemplo fue como Guillermo Tellier presidente del partido comunista ¿cierto? llama al orden a las filas a cuadrarse con una postura cerrando el debate eso es lo peligroso esa es la cocina fíjese y ahí es donde justamente nosotros tenemos este otro elemento institucional que ya nos está avisando de una problemática mucho más extendida más allá de lo que sería el quinto retiro ¿qué es lo que ha significado el quinto retiro para las fuerzas políticas afines al gobierno? buscar dónde yo puedo encajar con lo que está haciendo con lo que está pensando esta nueva gobernanza ¿ya? si yo antes no tenía contacto y los que estaban en contacto eran los Camila Vallejo ¿no? etcétera otros otros rincones del partido ahora llegó el partido en pleno y mandó a cuadrar no en oposición sino que buscando efectivamente cuadrarse y relacionarse con la política y con las estrategias comunicacionales que el gobierno está haciendo no va a ser raro que ahora empecemos a ver defensas corporativas ¿ya? eso va a ser ahora dicho sea de paso en torno al tema ISKIA con eh que podríamos catalogar de fenómeno porque no tengo otra explicación no se puede ser tan eh descuidado descuidada al momento de llegar a un cargo de esta envergadura y cometer errores escolares ¿no? a uno de los trabajos lo pueden echar por mucho menos ¿no? entonces venga ahí también una crítica de pasada a esta situación pero los elementos que reitero primero efectivamente el aspecto social ¿verdad? y lo que significa para la industria el término de esta industria ¿ya? que ese es el problema en fondo ¿cómo vamos a resolver nuestras AFP? ¿cómo ahora se ponen a tono con la ayuda económica que la comunidad demanda? eso es una cosa porque aquí lo que se hizo fue amononar una situación existente y no plantear otra distinta que se pueda ir programando en el tiempo entendiéndose como ayuda más allá de los pilares que ya había dicho el gobierno y tercer y segundo y con esto termino ¿cierto? ¿cómo las fuerzas políticas se organizan en función de tal o cual petición demanda estrategia política etcétera lo que vaya a hacer el gobierno a la par de las condiciones en las que estas se dan ¿ya? o sea digámoslo no es popular lo que hicieron y jugaron ¿ya? lo que vamos a tener es que ahora van a defender los puntos ¿ya? si no les gusta algo olvídese creo yo de la empatía la real política no la contempla si usted pensaba que iba a haber más espacio no tampoco va a haber organización que es distinto y la organización no tiene un valor intrínseco por ser organización se le tiene que otorgar y esto lo va a otorgar quien organiza la organización en este caso va a ser el gobierno y nosotros ya tenemos un panorama en esa dimensión en el orden dale lo que pasa es que ahí en lo que tú dices hay dos niveles de análisis uno que tiene que ver con el sistema global es cómo funciona cuando tú dices la institucionalidad en realidad cómo funciona el sistema capitalista en Chile que es de esta serie pero mira lo decía en el siguiente tema Juan yo entiendo eso de cómo funciona el sistema capitalista en Chile te voy a contar una historia creo que te la he contado más de alguna vez cuando yo estaba trabajando en radio en Santiago en una de las radio el dueño era Waldo Mora Longa un personajillo de la política de la democracia cristiana rancio como él solo pinochetista morir según él defendiendo gente del golpe de estado todos sabemos que no etcétera después se fue con el PRI trabajó con un partido corrupto y se fue con el gobierno con el gobierno eso lo tenemos claro y de una misoginia y xenofobia galopando ya no tiene límite este caballero esperemos que dios no lo tenga su santa gloria pero una de las explicaciones que daba este caballero era que para todos los problemas económicos estaban las AFP la plata de las AFP cuando había que hacer algo la plata de las AFP cuando pasaba algo la plata de las AFP ese era su caballito de batalla en coherencia con lo que está diciendo Juan ¿cuál es la coherencia? el sistema capitalista el sistema en el cual ¿de dónde sacamos la plata? aquí ¿de dónde? de la pensión pregunta solo una pregunta a modo de inquietud bueno y si era para privado porque ahora no es para público ya que las pensiones generan ganancias es mi pregunta porque si vamos a pensar que vamos a ir a sacar plata de otro lado y aquí estamos produciendo plata que se está o sea ¿qué onda? ¿qué está pasando ahí? ya se ocupó la plata con las carreteras el sistema volviendo al tema que es un tema político porque los sistemas la primera gran fantasía que nos vendieron durante estos años ha sido que los sistemas económicos son objetivos que funcionan con leyes científicas casi naturales onda como que les da el sol y el sistema químico que tienen adentro lo hace crecer los sistemas económicos funcionan por decisiones de personas y las decisiones las toma los que tienen el poder es así de simple el sistema de FP se ha defendido durante años porque es básicamente eh meter la plata de los trabajadores en un solo fondo disponible para todas las empresas que eh tienen las características necesarias para ser financiadas que básicamente son empresas que son copropietarias de los dueños de la AFP entonces es una forma de trasladar el dinero de los trabajadores a las empresas no 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 a y entendamos no a cualquier empresa no a un negocio de provincia no a un negocio de región a las grandes empresas de Chile a las del gas del agua de los combustibles del del litio del a la bolsa entonces es una forma de robo permanente es un pepito pagadoble continuo que se ha mantenido entonces la verdad que en ese contexto los trabajadores de Chile han mantenido este sistema durante 50 años este mito del del gran empresario emprendedor que empieza con un es una mentira porque en realidad son una clase que se mantiene del trabajo ajeno así es simple entonces con ese dinero han logrado mantener también una política que se mantiene en el poder gracias al financiamiento de ellos más allá de cómo se resuelva el tema o no de la AFP lo que hoy día se prueba es que ese maridaje ha penetrado a todos los sectores políticos digo yo que están en el parlamento hay una serie de actores políticos que están más allá de la izquierda del PC y qué sé yo que no están ni siquiera ahí en ese escenario y qué sé yo y no tienen nada que ver con este tema pero los que están ahí que logran financiar una campaña de diputados que por lo menos usted tiene que tener 30 millones de pesos para tener una campaña más o menos decente de diputados y de senador olvidece entonces eso es financiado por la empresa entonces lo que se cerró acá es ese maridaje entonces la AFP se defiende porque permite sustentar a la grande empresa entonces hoy día cuando se hace no más retiros no es porque en realidad la inflación se va a disparar no yo tengo que tener asegurado ese capital ahí porque si la inflación el quiebre económico que se venía anunciando en Estados Unidos desde el 2016 o sea ya hace más de seis años ocurre en Chile que es lo más probable entonces ¿cómo van a sobrevivir esas empresas que siempre han tenido este apoyo externo que es el dinero que nosotros le metemos a la AFP? tienen que tenerlo a disposición lo que se está asegurando en realidad la sobrevivencia es el sistema desde mi punto de vista y de todo el sistema político que gira en torno a producir dinero a través de robarle su dinero a los trabajadores entonces otra falacia del sistema que creo que yo que ya se cae de maduro es que es el concepto de la propiedad la propiedad ha sido profusamente difundida y defendida por este sistema durante 50 años lo más sagrado que tú puedes tener es la propiedad a ver pero no nos no nos olvidemos que hasta el 2019 antes de la revuelta popular no existía ninguna AFP que te dijera en su contrato en el artículo tanto en la letra chica usted retire sus fondos cuando quiera ¿existía eso? no existía el retiro es solo producto porque un pueblo completo sale a decir queremos dignidad que era más o menos lo mismo que los 80 pan, trabajo, justicia y libertad que sigue siendo la misma la misma cofradía pan, trabajo, justicia y libertad que es lo mínimo que tú puedes pedirle a tu país y a partir de eso empieza a haber retiros pero los retiros siempre fueron condicionales o sea el argumento que levanta porque lo levanta el Frente Amplio y el Partido Comunista y parte de la democracia cristiana es que los fondos son tuyos son tu propiedad como se habían levantado en el origen del sistema pero en realidad es una concesión que se te hace porque en el momento en que tú depositas que te a ver que por ley te sacaron la el porcentaje de tu sueldo para la FP tú lo perdiste nunca tuviste dominio de esa plata y lo que se probó hoy día es que ese dinero ellos quieren mostrarte una especie de transición en el fondo no negar que la plata es tuya pero entregarte las condiciones pero cualquier propiedad en el mundo capitalista lo primero que supone la propiedad es el el uso propio es yo a mi propiedad le doy el destino que a mí me parece o sea en el fondo yo me compro un auto deportivo pero lo uso de tractor es mi problema no es tu problema tú podrás venir como a mí cuando te compraste un auto deportivo viejo lo estás usando para para tirar trozos como como yo diría a mí me gusta es mi propiedad la uso como quiero ya pero aquí que te están diciendo mira si es tu propiedad pero en realidad solo lo vas a poder poder usar en los siguientes casos que en el fondo eso reconocer que tú no tienes la propiedad que tú dependes para usar tu propiedad tú dependes de todo el sistema político y financiero del país porque aquí no nos hagamos los lesos aquí yo estoy seguro hubieron llamadas de todos los empresarios de Chile presionando para que esto ocurriera entonces cuando algunos dicen me van a expropiar que el Estado me expropie señora señor ya lo expropiaron hace 60 años lo expropiaron y lo expropiaron los privados para su beneficio ya fue expropiado ya te cogotearon o sea como te lo digo te cogotearon antes entonces esto es solo una prueba de que ese cogoteo continúa o sea es como salir de tu casa a la esquina y hay un delincuente que vive ahí y el gallo cada tantos meses te sale con el chiste que estoy medio curado y una pistola entonces no es que esta vez mi vecino no me cogoteó pero pero el cogoteo es permanente y eso es lo que está ocurriendo el cogoteo continúa que hacer frente a eso o sea ya pusieron una ley esa ley fue metida insisto por la comisión del trabajo y por eso en el título pusieron el tema de la flexibilización de requisitos de acceso al seguro de la ley de para la para el cesante ya pero resulta que también viene con un chanfle porque no es solo dinero de la AFP ahí está involucrado el seguro de cesantía el aporte del Estado y al final si es que faltase dinero para que este este cesante se mantuviera entonces vamos a hablar de recursos de la AFP o sea yo sinceramente creo que una de las cuestiones que también condicionó fuertemente eso y es una autocrítica que tenemos que hacernos como sociedad como pueblo es que no fuimos capaces de salir a la calle derechamente a pedir que no hubiera trampa porque a ver yo sigo muchas páginas del Quinto Retiro y Despavilla TV están suscritas esas páginas quiero mi Quinto Retiro mi Quinto Retiro ahora para me imaginen la maravillosa si yo junto a esa gente de no sé cien mil doscientas mil personas cada página pero cuántos marcharon de esas personas por el Quinto Retiro entonces lo que debemos aprender de esto es que cualquier cosa que queramos como sociedad como pueblo como como bájame el aceite bájame la benzina no me suba ahí los alimentos o sea todas esas demandas si no se hacen en la calle estos gallos no porque yo creo que aquí y con esto termino yo creo que aquí hubo un tanteo así como tic 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 ah no pasa nada tic 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 ah no no reaccionan perfecto no reaccionan así que hagámoslo no más se tentó el aire así se oleó no va a haber reacción ah perfecto y mientras no haya reacción con nueva o vieja constitución yo no creo los documentos solo por ser documento porque por ejemplo eh tú sabes que ya se aprobaron los derechos los derechos sociales en la nueva constitución sí parte ya sea el artículo uno cuatro creo que establece las características del estado que ya no es subsidiario por lo pronto claro lo que es excelente entonces ¿por qué es excelente? porque significa que el estado podría intervenir de forma mucho más potente para ayudar a zonas como la nuestra son zonas pobres en temas de salud educación de trabajo etc pero resulta que si tú te quedas con la declaración si tú como sociedad como pueblo como gente lo necesita tú te quedas con la pura declaración de que dice ahí que algún día se va a hacer no va a pasar nada no va a pasar nada eso es así entonces también hagámonos un poquito responsables de lo que nos pasa en términos de lo que nos hacen porque lo que nos hacen también lo permitimos sí pero mira yo creo que tocaste un tema que no creo que es importante darle una línea por lo menos de reflexión ¿ya? un poquito tocaba la garganta que tiene que ver con esto de salir a la calle ¿ya? bueno Juan habla de esa manera y lo ve de esa manera ¿ya? pero aquí se entiende organización ¿ya? efectivamente posterior a la y paulatinamente ¿ya? conforme iba avanzando el proceso constituyente el fenómeno más común fue que se fue desactivando la organización que el estallido generó ¿ya? en los distintos territorios la gente se fue retirando una porque la defensa que hace el sistema político de su propio sistema es que reconoce a los profesionales de la política la gente que se dedica a eso ¿ya? la gente como nosotros que tiene que trabajar en otras cosas y parar la olla igual ¿ya? que no pertenece a una elite en este caso económica o intelectual o lo que usted quiera llamarle cualquier tipo de elite sino que personas como cualquiera que estudia logra los títulos que va teniendo pero el que no está en en el enlace en las trenzas de poder sino que uno asume que si estudia después con ese estudio puede optar a un mejor trabajo ¿no? ¿no? se supone que eso era si no es así bueno estamos como estamos esa era la promesa ya esa era la promesa para no pasar también por ingenuo pero eso es lo que se dice ya eso es lo que estipula todo bueno en ese sentido ya yo creo que ya se marcó una división y esta división fue el quiebre de las organizaciones y no quiebre en el sentido que se hayan separado sino que se diluyeron ya muchas de las organizaciones terminaron por diluirse en sus propias realidades ya sus realidades les fueron ganando el terreno amén también de cuáles de tal o cuáles grupos de intré que se pudieron organizar y es completamente legítimo ya Chiloé lo tenemos etcétera hay una serie de iniciativas incluso en materia constituyente que muestran eso ya pero espera la prensa que lo haga no lo hace no hay problema pero eso está y en ese sentido justamente aquí yo me quiero quedar con algo que no es menor ya dijimos la debacle es por no estar en la calle es por no tener organización organización ya si usted va a salir a la calle primero hay que organizarse siempre o sea tiene que ser casi el último recurso salir a protestar a la calle porque previo a esto la organización va quemando distintos estadios políticos que lo hacen avanzar uno en tal o cual intención hasta que ya la calle pasa a ser la manifestación de la política de manera clara contundente objetiva la gente está ahí digamos ya después veremos si es cuánta gente o qué sé yo eso por un lado pero por el otro lado es que hemos tenido hemos recibido un baño de agua fría de el estado de la cuestión y el estado de la cuestión es que se mantiene bajo las reglas ya del estado que nosotros tanto hemos criticado efectivamente esto va a seguir siendo así hasta que haya nueva constitución yo creo que aquí incluso faltaron algunos actores como los constituyentes refiriéndose al particular ya en los anteriores retiros ellos también fueron una pieza fundamental refiriéndose al tema de los retiros ya no fue un solo actor el que se refería al tema sino que eran varios actores y hoy día esos actores no están refiriéndose al tema hubo una elección algunos salieron otros no pero ya no están y prueba de eso es que el quinto retiro tuvo un camino medio como se dice en China otra alternativa y que en cierta medida y ahí está la jugada interna ya la institucional fue mostrar línea política no importa si no somos populares pero esto es lo que decimos y hay que ir detrás de esto y morir con las botas puestas bueno el quinto retiro y esta salida que hace el el no sé si el partido comunista fue lo que mostraron sin duda que en la cámara las escenas debieron haber sido más dantesca en partidos más dantescos que el partido comunista ellos son pocos yo no no creo que haya que estigmatizarlos tanto ya eh la política grave la han lanzado partidos básicamente de derecha siguen en el congreso digo grave porque los problemas están ahí los generaron ellos ya el quinto retiro es por un problema que generaron ellos no cayó del cielo ¿no? entonces esos elementos vienen aquí a a darnos este baño digamos que nos nos quita un poco y nos da una claridad en términos de entender que hubo una merma en la organización del proceso que se inició el 19 de octubre del 2019 ha ido bajando porque el sistema político ha generado todas las herramientas todas las cortapisas todos los palitos en el puente para que justamente no se produzcan los cambios de manera institucional nadie está diciendo que uno vaya a la calle y cambie la cosa no uno quiere que haya una institución que se haga cargo de eso que haya fiscalización que haya todo bueno para eso está la constituyente por un lado pero había que seguir viviendo no esperar a la nueva constitución sino que lo que está ahora hubo pandemia etcétera Piñera se fue y nos encontramos con esta tremenda sorpresa que nos deja sin un quinto retiro yo creo que en lo inmediato Juan vamos a ver cómo esto esto se transforma en política en una política de hacer del hacer y que nos va a ir ilustrando en cierta medida en este y en otros temas graves modos operarios negativos solo te voy a poner un ejemplo lo que va a pasar en medio ambiente hay que verlo con lupa porque va a ser calcado te lo dices si no es que lo que pasa es que es lo que tú dices si aquí lo que se hizo fue a ver los chilenos nosotros nos casamos solos con los discursos que tenemos al chile no le ha gustado siempre este discurso del orden de que alguien mande el problema del discurso del orden es que nunca te dicen qué orden porque hay muchos tipos de órdenes este es el orden que empezó a mí hace rato ya tiene una historia muy larga pero muy duramente a partir del 11 de septiembre de 1973 empezó este orden este orden que tiene que ver con primero la plata y después los seres humanos y ese orden es el que se está defendiendo hoy en día entonces ¿por qué es importante señalar al Partido Comunista en esto? porque si bien ellos tienen pocos votos son 12 pero tenían lo suficiente para detener el proyecto pero además por su responsabilidad histórica porque esto yo lo puedo esperar de la UDI no me queda ningún no tengo problema en decirlo Fabiola TV no es un medio de derecha pero tampoco es un medio frente a Plista ni comunista entonces yo lo puedo esperar de un sujeto de la UDI lo puedo esperar de Renación Nacional pero evidentemente digo yo ¿en qué cabeza comunista puede estar la idea de fortalecer la posición de los empresarios de la AFP y no o sea y no atender la necesidad de tu propio pueblo o sea voy a voy a hacer en esto súper insidioso yo sé que a usted le molesta a veces pero yo voy a ser insidioso Luis Emilio de Recabar Luis Emilio de Recabar el fundador del Partido Comunista de Chile lo eligen de diputados no duró ni dos discursos y lo echaron y por qué lo echaron porque llega en el discurso de que aquí es más importante él decía algo así como no se puede tener patria o sea no se puede hablar de la patria de Chile mientras tengamos gente de nuestro pueblo durmiendo en la en las calles y en los campos sin casa de qué patria me estás hablando dijo en un discurso por ese discurso lo echaron de la Cámara de Diputados o sea no puedes pensar que haya comunistas que vayan ahí para enriquecerse ellos van a ser una denuncia no sé que es está en la base de su formación o sea ¿me entiendes? su fundador lo echaron de la Cámara de Diputados por andar preocupándose del techo de la gente de dónde vivía la gente y qué comía o sea eso debería ser la orientación básica de un partido comunista nacional entonces pero como no perdieron el rumbo porque como decía un amigo mío el dinero es un gran caballero entonces es terrible son malas noticias para Chile entonces yo creo que sí deben hacerse cargo no solo ellos por supuesto pero todas estas personas que tienen estos comportamientos sí tienen que hacerse cargo y respecto a lo que tú dices de la organización yo creo que sí tú tienes toda la razón la revuelta del 19 de octubre produjo una prota organización pero que estaba estaba como parándose y se diluyó y lo otro es que tampoco sabemos utilizar las organizaciones que sí tenemos los sindicatos están tan limitados que apenas logran luchar por las reivindicaciones básicas la junta de vecinos no operan como nada porque operan para la luz para algunas cosas que se yo pero no son capaces de reflexionar en torno a los problemas que sí tenemos todos los vecinos los COSOC que son las organizaciones de carácter comunal que están reconocidos por la por las municipalidades donde se reúnen los dirigentes sociales económicos y de trabajadores en torno a las municipalidades tampoco tienen una mirada crítica tampoco dicen esas que en realidad podríamos mirar un poquito más allá de los objetivos que esta gente nos fija si no nos organizamos si nuestras propias organizaciones que tenemos están súper limitadas es muy difícil que se nos tome en serio o sea el único momento en que al pueblo de Chile le toman en serio es cuando van a pedir el voto y todos nos quejamos con eso y decimos es que solamente nos toman en cuenta cuando van a pedir el voto pero ¿qué te van a tomar en cuenta si no eres capaz de organizarte levantar una propuesta propia como por ejemplo el movimiento No Más AFP la gente dice bueno lo que pasa es que No Más AFP pero No Más AFP tenía razón lo dijo hace más de 10 años y cuando llegó la hora de elegirlos como constituyentes no eligieron a ningún representante de No Más AFP hagámonos cargo de la voy a usar un improperio de las tonteras que hacemos nosotros nosotros no fuimos capaces de elegir ningún representante de los trabajadores así de un sindicato formal de una confederación de una federación de un sindicato de pescadores no fuimos capaces de meter a esa gente en la convención constitucional entonces después nos quejamos que no nos toman en serio pero si andamos payaseando yo sé que y yo lo hago y tú lo haces todos los días tenemos que estar preocupándonos de cómo paramos en la olla es evidente pero a la hora de votar mira en lo personal y esto es muy en lo personal yo no voté por el gobierno de Boric y menos voy a votar por casa porque no voto por los patrones porque si yo a mí tú me dices orden ya pero ¿cuál orden? el orden de los patrones ¿para qué? para que el patrón me venga a levantar la voz y a mirarme como cualquier cosa no yo soy un trabajador y me siento orgulloso de serlo y nunca ningún trabajo permitido que un jefe a mí me mire arriba así como mirando para abajo ¿he tenido problemas? sí pero te diré una cosa vivo tranquilo que hay que tener un poquito también de consideración que nosotros somos los trabajadores quiero decir todos los que ponemos un poquito no estoy diciendo somos gigantes pero cada uno pone un granito de arena en el asunto de construir país deberíamos sentirnos orgullosos porque no vemos el país si tú puedes ser un gran intelectual y juntarte con un gallo que tiene mucha plata y tener un gran proyecto de empresa pero a la larga ¿quién lo hace? ¿los trabajadores? si cuando de pronto dicen bueno es que vamos vamos a construir el más grande edificio de Chile del continente ya pero el gallo que se subió de arriba 40 metros de arriba colgado con un soldando no fue ni el ni el empresario ni el ingeniero ni el arquitecto fue un trabajador que puso su vía en riesgo para que eso se concretara entonces y eso no tiene ningún valor en este país no valemos nada para esta gente ¿saben lo que yo digo Antonio? es que esa es la verdad no valemos nada para esta gente y hasta que no les demostremos que somos serios y que somos capaces de organizarnos tener nuestras propias propuestas malas buenas las negociaremos porque no tampoco es cuestión de imponerle a nadie ninguna idea pero que nosotros digamos mira sabes que yo le pondría por ejemplo una idea que anda rondando por ahí que uno lo conversa con los vecinos con los amigos oye ¿por qué no le ponemos el límite al tema de la benzina? una idea loca parece pero yo estuve mirando en Google porque tampoco soy tan capo entonces mire y se ha hecho en otros países no es nuevo o sea no es que sea una cosa así tirar las mechas porque ya está conversando la gente pero como no somos capaces de ponerlo en la mesa y decir oye ¿sabes qué? hablémoslo en serie diputados o sea no me venga a visitar a tocarme la puerta para contarme su grande idea y no me escucha nada de lo que le estoy diciendo porque eso ocurre eso es real todos los modos vivió en esa reunión donde llega el diputado el senador te cuenta lo maravilloso que está haciendo todo y resulta que él no escucha y cuando tú le planteas una idea lo primero que te dice no no mira es que lo que pasa es que los estudios macroeconómicos que se hicieron en Harvard oye ¿por qué no te metí en tu estudio en bueno entonces ¿por qué? porque te miran por sobre el hombro si no nivelamos eso que es básico de mirarnos todos como seres humanos estoy apelando a la cuestión más básica que es considerar que la otra persona es una persona que también tiene derecho a expresar su opinión y yo considerarlo porque él tiene experiencia o sea a nosotros nos hablan Antonio como si nosotros fuéramos cabrón de chicos o sea construiste una familia mantenía a tu hijo tu mujer sale todos los días a trabajar son una una organización en el fondo de humana que todos los días tiene que luchar contra el medio y ya eres un adulto y lograste algo en la vida con eso y te siguen hablando como si fueras un niño perdóname pero tú serás muy senador pero te puedes ir ahora tú sabes si me vienes con ese discurso si 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 está bien si de todas maneras yo creo que es real lo que tú estás señalando ya aprovechamos de decirte llevamos ya 50 minutos de programa perfecto como bien cierto sí sí ah una sola y dejé en la mañana en el facebook un link con el blog para que vean el proyecto el quinto retiro recortado y y macheteado y todo que hizo el gobierno para que lo vean y tengan una opinión no digan que nosotros estamos inventando escapando claro 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 super bien Juan bueno decirles que estamos en el blog de Despabila TV ya y usted puede ver ahí cierto el el detalle de este proyecto que fue presentado ayer y que ya está iniciando su trámite una situación no menor porque tenemos que entender de que esto ha constituido también parte de la escena política del último periodo imagínese usted lo que fue el impacto de haber retirado el primer retiro y que ahora se siga hablando efectivamente es un tema que no está zanjado y la papita frita sigue en las manos del gobierno pero se está quemando en el congreso nos despedimos Juan creo que hemos tenido un encuentro redondito ya hay que hacer algunas cositas también y bueno vamos a subir en un rato más este material va a estar disponible en nuestras redes sociales youtube por lo pronto como ya lo ha dicho Juan y también en nuestro facebook Despabila TV y este ha sido nuestro Despabila TV conversando este día en la mañana con algo de sol en el sur de Chile aquí en Ancu muchas gracias gracias Gracias.